Música Me miras, piensas y callas Quisieras poder entender Porque ha cambiado tu forma de ser Tú sientes que te amo Más no igual que ayer No quiero hacerte más daño Sé que sufres cuando con alguien te engaño Y aunque sepas de dónde vengo Cierras tus ojos a la verdad Se ha llegado el momento Tenemos que hablar Amor no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Música ¿Qué tal si me dieran celos y te diera alzar el bueno? El miedo a perderte respetaría mi interés Música No hay amor en una simple aventura Un buen rato y se olvida después Pero el calor y la ternura que he sentido en tu piel No lo olvido porque te amo Y te amaré Amor no te quiero perder Amor no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Música ¿Qué tal si me dieran celos y te diera alzar el bueno? El miedo a perderte despertaría mi interés Amor no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Música ¿Qué tal si me dieran celos y te diera alzar el bueno? El miedo a perderte despertaría mi interés Música 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 Música